Egresado Unilasallista, bienvenido a una nueva entrega de Un Minuto en la U. Información de interés para que sepas lo que acontece en tu alma mater. Nuestra comunidad de egresados incide en la misión de la universidad a través de sus representantes. La voz de los egresados también es escuchada a la hora de tomar decisiones en la U. Así es, los principales organismos de dirección y asesoría de Unilasallista cuentan con representantes de los egresados elegidos a través del voto. Es decir, los mismos egresados eligen a sus representantes. Por esta razón, el pasado 20 de abril se posesionaron los representantes para el periodo 2023-2025. Ingresa a nuestra página web www.unilasallista.edu.co y conoce más información de nuestros egresados. Recuerda, Egresado Unilasallista por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!